Imagina por un momento que todas las historias han sido contadas. Imagina por un momento que tenemos la capacidad de desmontarlo todo y empezar otra cosa. Imagina que te crecen plumas en la espalda. Imagina que tus pies son zarzas. Imagina que cavas un hoyo y en lugar de agua brota tiempo. Imagina que puedes escuchar el sonido del mundo. Imagina que al masticar escupes, que al andar duermes, que al dormir vuelas. Imagina que lloran tus manos. Imagina que eres un caballo durante dos horas. Imagina que vives en un solo día todas las estaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!